¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo videita en el canal, el canal, el canal, el canal Como ya leyeron en el título, hoy les voy a estar preparando heladitos, heladitos Que en lo personal es uno de los ASMR que más me encanta Así que bueno, si eres nuevo o nueva por el canal Te invito a que te suscribas en el botoncito rojo Y actives la campanita para que no te pierdas los próximos videitos Y bueno, como ven, estoy como ubicada en otro lugar Un lugar velozillo que no suena En otro lugar que es muy cerca, la verdad, donde grabo Pero de aquí van a poder observar mejor como preparo los helados Pero de aquí van a poder ver de cerca como preparo los helados y tal Así que bueno, allá abajito les dejo el link de mis redes sociales para que vayan a seguirme Ahora sí, sin nada más que decir Con lo que tengo un lugar cómodo Acá tengo pulmón, pero bueno Vamos a relajarnos, a relajarnos, a relajarnos Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra heladería Helados sabrosos ¿Es tu primera vez aquí? Sí Bueno, mi nombre es María y yo voy a explicarte más o menos Los sabores, los toppings y así Ok Mira, tenemos el sabor de temporada que se llama unicornio Que es una mezcla de sabores tropicales Es muy fresco y delicioso Luego tienes fresa Luego tienes chicle que es con base de vainilla Y tienes limón Sí La verdad que todos son muy muy deliciosos Así que pues ya queda a tu elección También puedes agregarle toppings o frutas Tenemos fresa, plátano, uva, sandía Exacto Y puedes agregar también chispitas de chocolate Chispitas de fresa La presentación es en cono de chicle o de vainilla En vasito O en copita Sí Sí Sí, tú puedes agregar las bolitas que tú quieras Hasta seis bolitas Sí El precio del cono es de cinco dólares El vasito en seis Y la copa en siete Sí, no importa la cantidad de bolitas Es por promoción Sí Ok, entonces te preparo Un helado En cono Con uno perfecto De que sabor De unicornio Unicornio Cinco bolitas Ok ¿Qué toppings vas a elegir? ¿Alguna fruta? ¿Alguna grajea? Compresa Y grajea de chocolate Listo Ahí te voy a dar tu ticket Ahí Para que luego tú cancele Sí Ok, vamos a ver Para tu heladito ¿Qué cono vas a querer? ¿Vainilla o chicle? Chicle Es muy delicioso La verdad Así que no te vas a arrepentir Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Listo Agregamos La fresa Agregamos La fresa Y la graje De chocolate Listo Corazón Aquí te lo dejo ¿Qué tal está? Delicioso ¿Verdad? Sí Si usas Te puedo preparar Otro Para tu novia Sí Vale Mira Le puedo preparar Una copita Ok Vale Déjame lo anoto Helado De cuatro bolitas Vale Cuatro bolitas ¿Con qué topping? Fresa Sabor Chicle Alguna fruta Banana Y ambas orejean Vale Vamos a preparar Entonces Una Dos Tres Cuatro Le vamos a agregar Banana Y ambas orejean Listo Que lo disfruten mucho Y espero que vuelvan pronto Bye Siguiente por favor Hola Bienvenido A helados Sabrosos Eres nuevo Hola ¿Sabes qué pedir? Ya sabes ¿Qué pedir? Perfecto A ver A ver Me dice Si quieres copita Uno Paso Paso Ya sabes Que ahí entramos ¿Cuántas bolitas? Seis Dale ¿Qué sabor? Limón Chicle Fresa Olicorio Limón Perfecto Algún topping Fruta Dos bananas Trajeas Trajeas No Ok Algo más Que desagrega A tu orden Nada más Un cono De chicle O de vainilla Vainilla Sabor Fresa Cinco bolas Perfecto Y Alguna fruta Uva Grajeas No Ok Listo Ahí te sale Un ticket Esperas para Preparártelo ¿Sí? Vale Vamos a preparar Seis Bolitas Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dos Bananas Listo Aquí tienes Tu primer pedido Te lo dejo Por acá Vamos Con el Cono Prensa Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Con Uva Listo Adiós Cuídate mucho Y no te olvides Cancelar Por favor Hola Siguiente Por favor Ay amiga ¿Cómo estás? Sí Estoy trabajando Aquí en la La Heria Ay mira Te voy a Barbar un helado Gratis Claro Yo te lo invito Dime de qué quieres amiga A los años que te veo Sí Ay cómo te fue con Carlos Terminaron Bueno La verdad es que lo había venido Porque No valía la pena Pero no Así que cambiamos de tema Te voy a tu helado Tienes copita Vaso Cono Copita Vale copita 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 Tenemos limón Chicle Vanilla Unicorn Unicorn Es que es muy rico Perfecto ¿Cuántas bolitas? Cinco Este ¿Costas algún tope? Grarea También tenemos fruta Ajá Vale Y Grarea de fruta Todo Aliento Sí No No te preocupes Esto conozco en cuenta Obviamente Ven copita Esta Obviamente Tenemos Copita Solo Copita Solo Vale Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Vale Y me dijiste naranja Listo Es Tres Y Y Y De Fresa Listo Te lo dejo Oye Espero que vuelvas pronto Y cuando Coordinamos Para salir Sí Bueno Que te vayas Perfecto Tengo que seguir Trabajando Sí Cuídate Bye Hola Hola ¿Qué tal? Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Vienen por un pedo familiar? Claro Yo con mucho gusto Les atiendo Ya saben Qué pedir Vale ¿Quieren De limón? Vale Limón Vasito Con Copa En Vasito De Cinco Buelitas Fruta Topi Gracias ¿Qué más? Gracias Vale ¿Qué le parece si íbamos comenzando con esa orden? Y ya voy anotando el resto Sí Porque si me van a pedir varios Luego no quiero tener problemas con mi jefe No Ok Se comienza Cinco De limón Dos Tres Cuatro Cinco Y gracias Vale Aquí les entrego su primera orden La segunda ¿Cuál sería? Ok Una copita Para su niña Vale Copita Cuatro de fresa Cuatro de fresa Con fresa Y chispos de graja Claro Listo Yo se lo preparo Sí Ya están como que acabando los hilados Cuatro A ver Uno Dos Dos Tres Y cuatro Agrega de fresa Y chispas de granita Listo Vale Para usted señora Que la tiento Y pues yo les recomendaría Como El unicornio Es que tiene sabores muy muy buenos La verdad Me quiere probar En conito Vale En conito Cono de vainilla De chicle Vainilla Vale Un clásico ¿Cuántos? Cuatro Perfecto Tenemos Frutas Doping Dos bananas Vale Listo Vale Comenzamos Acabando su orden Entonces Ay Esperen que se me salió un poco chiquito Así que Hagan cinco Uno Dos Tres Listo Dos Dos Bananas Uno Dos Listo Ahí tiene No olviden recoger el ticket Por favor Y cancelar Bye Hola Vienes por tu helado Si mira justo ya estamos a punto de cerrar Aparte que ya se nos agotaron varios sabores Tenemos casi casi que para varios bolitos solo el de chicle Te la preparo Vale Un conito de chicle Ok Grajeas Frutas Ambas grajeas Y una banana Ponte otra fruta Te puedo agregar otro más Pero ni fresa Mira que estoy de buena Ahí sacas tu ticket Por favor Ay no me dijiste Cuántos bolitos Sí Cinco No te la noté Bueno Igual Es el mismo precio Ya sabes Una Te la hago de Cinco Vale Dos Tres Cuatro Cinco Bananas Fresa Ambas grajeas Verdad Perfecto Recoge tu ticket Y cancela por favor Antes que cerremos Adiós Bueno bebés Y así finalizo este vieillito Espero que les haya gustado Mucho 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 Y nos vemos en un próximo 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 Videito No olviden suscribirse Activar la campanita Para que no se pierdan los próximos videos Y déjenme saber en los comentarios Que otros videos les gustaría ver en el canal Yo con mucho gusto se los hago Ya saben Ahora sí me voy yo también a mimir Bye Próximo 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 Próximo